Una luz de esperanza se encendió para Puebla desde el corazón de la Mixteca. Este lunes en el municipio de Acatlán de Osorio, arrancó la aplicación masiva de la vacuna contra COVID-19 a personas de la tercera edad. Conrégulo, hoy va a ser el primer paciente que se le va a aplicar la vacuna anti-COVID. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Listo, vamos? ¿Rángulo? ¿Rángulo? ¿Ya se ha vacunado? ¿Rángulo? ¿Cómo se siente usted de haber recibido la vacuna? Bien, bien, a gusto, contento. Ojalá y Dios quiera que no pase nada. Así fueron colocadas las primeras 150 dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero en horas previas su llegada era incierta. Decenas de adultos mayores ya aguardaban en el puesto de vacunación. Otros, acompañados por sus familiares, llegaron ilusionados, sin importar su condición física. La espera fue larga, para algunos incluso por más de tres horas. Pero no fue sino hasta minutos después de las 14 horas, cuando un convoy del ejército arribó a Acatlán, con las más de 4.000 vacunas que serán aplicadas en el municipio. Fue entonces como la jornada pudo dar inicio. Muy bien, eso fue todo. Ahí está. Muy bien. Señora Adela, ¿cómo se siente? ¿Ya recibió su vacuna? Muchas gracias, muy feliz. Yo creo que con la vacuna ya no vamos a tener miedo de que nos va a dar la enfermedad. Es una esperanza de vida para todos. Muy agradecidos a todos los que están involucrados en esto, al personal de salud. Claro que sí estaré pendiente para mi segunda dosis. Para el mediodía ya eran extensas las filas de adultos acatecos que aguardaban un turno en la lista de aplicación. Se dieron cita tanto a aquellos que se habían registrado mediante internet, como quienes aún no se registraban, y bastó su credencial de elector para poder ser inoculados. Para mí significa tranquilidad, sobre todo porque pues ya estamos en una edad en que, pues la verdad sí, nos estresamos y nos da miedo, ¿no? Pero pues afortunadamente tuvimos la suerte de ser de los primeros, aunque no lo pensé que sería así, ¿no? Ya me había registrado, pero yo esperaba que, como nos iban a llamar, y no, no, pero dijeron que solo con la INE podríamos venir y vine. Sin embargo, algunos ya no alcanzaron el cupo del primer día de aplicación, aun con una inscripción previa. Que ahorita no, hasta mañana a las 8 de la mañana, pues digo, mi mamá ya de 83 años y no. Nosotros ni por enterados de que se iba a llevar a cabo esta vacuna. Y nos dijeron, yo la fui a inscribir ahí a las oficinas de bienestar, que me iban a llamar, hasta ahorita no me han llamado. Dada la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, las personas que la reciban tendrán que aplicarse una segunda dosis, por lo que se espera que en marzo se complete la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación en esta región del estado. La vacuna también llegó a otros municipios, como a Huehuetitla, Piaxtla y San Jerónimo, Sayacatlán, donde comenzará a ser aplicada este martes. Aldo Hernández, Imagen Noticias Pueblo. Ayer en nuestro programa del mediodía yo comentaba que me alegra por estas personas de la tercera edad el hecho de que llegue la primera dosis de la vacuna, porque ello, sin duda, les devuelve un poco la esperanza y les da un poco de tranquilidad. Las mecánicas son cuestionables, las estrategias muy cuestionables. Por ejemplo, el día de ayer, algo que vimos es que el famoso registro por Internet o la llamada telefónica de los servidores de la nación o la visita de los mismos a las casas de las personas simplemente es algo que no sirvió porque llegaban las personas, mostraban su credencial que indicaba que tienen más de 60 años, se formaban y les ponían la vacuna. Repito, qué bien por ellas. Pero quiere decir entonces que el famoso registro, pues entonces Janet, tampoco sirvió, tampoco sirvió para gran cosa. Juan Carlos, se supone que tienen una cita. Muchos de los adultos mayores tenían una cita con horario marcado incluso, pero pues las demás personas se enteraron y se fueron a formar. A mí también me quedo con eso que tú dices. Me da muchísimo gusto ver a los adultos, a los primeros adultos mayores recibiendo las vacunas. Cuestiono mucho la estrategia, sobre todo en temas de ubicación. Yo considero que debimos haber iniciado en Puebla Capital y en el área conurbada por un tema de que aquí es donde nos estamos muriendo muchísimo más a niveles desorbitantes a causa del COVID-19. Pero bueno, a ellos y a todos que vengan las vacunas y hay que respetar el tema del registro, también hay que respetar las citas, no podemos llegar a vacunarnos, aunque estemos en el rango de edad, es un tema que se nos tiene que confirmar por teléfono. Pero qué bueno que todos recibieron la vacuna, aun cuando no tienen cita. No sé qué tantas vacunas haya como para que así sea siempre. A lo mejor en estas primeras ocasiones, sí. Es que comentaban que en una comunidad como esta y en cualquiera de las 71 comunidades que eligieron para empezar con la aplicación de la vacuna, por principio de cuentas no hay internet y muchas casas no tienen todavía telefonía. Entonces, que por eso finalmente se estaba haciendo la excepción. No lo sé, Janet, no sé en realidad qué tan organizado está el tema. Mientras estábamos viendo el reportaje, aquí comentábamos que tampoco hay gran opción. Es decir, imagínese, llega una persona de la tercera edad, oiga, vengo por mi vacuna. No, no te la aplicamos. Uf, la que se arma, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Dijimos, llegaron con identificación sin cita, no era lo correcto porque había personas que sí tenían cita. Pero imagínate si no la vacunan. Comprendemos esa parte nosotros también. Nosotros mismos lo hubiéramos dicho como medio de comunicación, ¿no? La gente está formada y no la están vacunando. Por eso tienen que ser muy cuidadosos con esta estrategia, que a lo mejor se enteren nada más las personas que van a acudir, porque también estamos, dirías tú, Juan Carlos, en México Mágico. Y al rato una sorpresa de la delincuencia en los lugares con las vacunas, que ya las vimos, por ejemplo, en el estado de Morelos. No las queremos repetir en Puebla. De eso hablábamos también en nuestra pregunta de ayer. Y hablamos específicamente de las zonas. Se había decidido empezar con la Mixteca, con la Sierra Negra, y queríamos saber si usted estaba de acuerdo que iniciara en esa zona del estado. Estuvo muy cerrado, Juan Carlos. Así iniciamos y así terminamos. Muchos sí, aunque la mayoría no, muchísimos sí estaban de acuerdo. Y vamos a leer algunos de los comentarios. La mayoría de los que no estaban de acuerdo hacían una crítica al tema electoral, como en el caso de José Luis Cadena, con el comentario que nos escribe. Miguel nos dice, debe iniciar donde hay más focos de contagio. No terminan con un sector cuando ya quieren empezar con el otro y así seguirán con todo a medias. Eso es un tema, ¿eh? Ese es un tema. No han logrado terminar con el tema de la comunidad médica y ya empezaron con la otra. Y la médica se quedó a medias. Y en teoría hoy llegan para la comunidad médica la segunda dosis, pero no hay para los demás. O sea, ese es un tema, ¿eh? El que comenta acá le coincido contigo, Juan Carlos. Así está sucediendo. Habrá una explicación, a lo mejor, pero no nos la han dado. Sin followers, él así se escribe, se nombra en el Twitter, nos dice el contagio más grande es en la capital. Lo real es que no hay suficientes vacunas. Y Rosalba nos dice, y como el de Rosalba, hubo muchísimos comentarios, Juan Carlos, que decían lo mismo. No importa dónde lo hagan, el asunto es que ya empiecen a vacunar, que lo hagan y que lo hagan bien. Pues, gracias a todos por sus comentarios.